Chicos, chicas, amigos, amigas, bienvenidos al capítulo número 7, número 8, número 9, número 8, no empezamos, número 8 Que nunca me acuerdo chicos, ya sabéis, bienvenidos al capítulo número 8 de Midgard Hoy, día de eventos, día de hacer cositas, gente del Youtube, estoy en Twitch, gente de Twitch, también estoy en Youtube Gente de Youtube, gente de Twitch, estoy en Twitter, a veces Bueno, mirad a seductora, ¿eh? Último stream del año, chicos, 30 de diciembre Hoy último stream, hay ganitas y vamos a pasarlo bien en Midgard, eso sí, voy a reunirme con las pepas Porque hoy toca aneventitos, día de palos, día de golpes, día de... ¡Ah! ¡Ay, espérate que pensaba que era un zombie! Eso es lo que tú quisieras, que fuese un zombie ¿Cómo que 102K? Digo, sí, 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 que la ida de hoy ha sido increíble Sí, sí, 102K Sí, sí, por eso estoy diciendo todo el rato lo que estoy diciendo Porque está la predicción ahora mismo Que la gente, porque haga un extensible hoy Mucha plata Juan confía Y si Juan confía Haz pa'lante A ver lo que pasa Juan, buena suerte Pa' ganar esos... Pa' no perder Ya no te digo pa' ganar los 68 puntos, sino pa' no perder los 100K Bueno, ostias, cuidado, ¿eh? Mensajero Ya tenemos aquí un mensajero ¡Anda! Hola, vecino, soy el mensajero de Katega Vengo en nombre de Igor Para el que me enviara ayuda en un asunto Eh, parecía muy urgente Ragnar también tenía un... Bueno, que también Ragnar y el otro ¡Hola, soy nuevo! ¡Bienvenido, Didi Monster! ¡44! ¡Dede Monster! ¡Ay, cuánto tiempo sin verlo de Didi Monster! ¡Dede Monster 44! ¡Bienvenido, amigo! ¿Y aquí? ¿Vive alguien aquí? L'Arche, por favor, que luego tengo que hacer muchos cortes para YouTube Corta esta, corta esta, María, corta esta ¡Sí, claro que la voy a cortar! ¿Eh? 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 ¿Quién es ese impostor que lo baneo? ¡Banealo, Didi! ¡Sin miramiento! ¡Ay! ¿Me estás poniendo actitud que quieres puñetazo? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¡Eh! Bueno, hoy, día de evento Hoy hay que hacer cositas Chicos, me echo cosillas Mira, os enseño Voy de hierro Porque diamante encontramos muy poco Estuvimos un ratazo bueno buscando diamantes Y... Y no hubo manera Y no hubo manera Así que lo que tengo es un casco de hierro Para las putasos, eh Cuidado Protección 3 Última oportunidad 2 Espina 1 Mierda La protección 3 Bien Esta armadura que va a durar Una mierda Lo sabéis ya La crepa de hierro de mierda Y caída de pluma 2 Que está muy bien Y protección 1 Otra cosa que se va a romper muy rápido Y no me va a servir para nada La espada Empuje 2 Botín 3 Muy bien el botín El empuje me la pela Pero... Pero el botín bien Pero al final Lo que yo necesito de protección Lo único que tengo en el pecho En el pecho Protección 3 Y en las botas Protección 1 O sea que no sirven para nada Cámbiate el pantalón Para nada Lo digo porque arriba Tiene en una caja Un pantalón de diamante Ya lo sé Eso es lo que iba a enseñar ahora María Gracias por los spoilers Ups Perdón Aquí Bueno La zona de los encantamientos Esto está pendiente Es que no he tenido tiempo No he tenido tiempo de arreglarlo No hay tiempo Se nos acaba El año Se nos acaba el tiempo Se nos acaban los eventos No llegamos a 600 A 300 Dije 600 ¿verdad? Bueno Mesa de encantamientos Eh... Hemos conseguido hacer la simetría Tú te preguntarás ¿Cómo? Aquí había una pared falsa Tío Aquí había una pared doble Que yo la hice Porque quedara simétrica Con... Pero Al quitarla Es cuando la mesa de encantamientos Se queda simétrica Resuelto Resuelto Mira vamos a comprobar El golpe El golpe de escudo Conmigo lo quieres comprobar Correcto O sea yo ahora mismo estoy aquí Protegiéndome Me protejo Me protejo Me protejo Y si se acerca demasiado al enemigo Pam Golpe de escudo No me has dado No me has dado Pero porque no te estoy apuntando Ahora sí Ahora sí Golpe de escudo Golpe de escudo Me manda Cancún eh Sí sí Mira 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 Golpe de escudo Y entonces claro Yo mientras tanto estoy aquí Ya 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 Muere cabrón Muere pam Me cubro Oh me rodean Me rodean Y... Ataca María Atácame Golpe de escudo Y crítico Hola Y me... ¿Sabes? Modo guerrero Como mola eh Es lo de los movimientos Sí Vale Ahí está Sádico Laurits Buenas tardes Buenas Sádico ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Me grasea cada dos por tres ¿Qué dices? A ver un segundo Hola Laurits Hola ¿Qué tal todo? Pues bien Aquí estamos Eh Más al tanto un logro por ahí De que has conseguido Aprendiz de mago Ah sí 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 ¿Qué te has encantado? Pues... Me encanta... A ver Pero que ni me acuerdo ¿Sabes? Dirías que eres una chica encantadora Sí hombre encantadora Sí Un casco y el peto El casco y el peto ¿Y qué llevan esas dos vallainas? Protección contra el fuego 3 Irrompibilidad 3 La irrompibilidad muy rica Y el peto Espinas 1 Protección 2 Inestable 1 Y luego con eso de en el cuerpo La dureza de la armadura y todo eso Sí sí Correcto Bueno Eh Flojico Pues sí la verdad Pero bueno Algo 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 ¿Es de diamante o es de hierro? De diamante Pues ya está Entonces Ya vas perfecta Claro Ya está Laurits Magnífica Magnífica Hoy se viene en putasos Hoy se viene en putasos Tengo el arco Muy bien Reventado ¿Tenéis un arco bien? ¿Tenéis flechas? Flechas no tengo Yo llevo espada Es que con el arco Yo no me No me aclaro Mucho ¿Llevas escudo? Sí sí El que me regaló María Vale ¿Cómo va de vida ese escudo? Pues bien A ver Más de la mitad Más de la mitad Bien Venga va Sí Puede servir Puede servir Igual deberíamos de llevar Alguno de reserva Bien A la zona que vamos Seguramente Bueno A la zona que vamos A la zona que seguramente Nos manden La siguiente misión Porque yo la desconozco Totalmente No sé lo que vamos a hacer Pero estaría guay Llevar una cama Por si hay putasos Tener un sitio de respawn Sí Pero mejor Mejor que el saco El saco es que no hace respawn El saco lo que te permite Es saltarte la noche Pero Tenemos que llevarnos una cama cada uno Exacto La cama para aparecer cerca De los lugares De los lugares donde vayamos A batallar Bueno Bueno Pues yo voy a mi casa Que me voy a hacer un arco Me voy a hacer una flecha Y ya nos vamos a Tengo yo arco encantado ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres alguno? Sí, sí, sí Sí, dime que tienes Mi rey Estoy arriba De lo del yuque Perfecto Vamos para arriba Clip Hostia Mira, si quieres Te doy esa Y puedes Poder 3 Hostia Fuego Fuego rico, ¿eh? A ver Serían estos Irrompibilidad 3 Poder 3 Eficiencia Poder 3 Receta del matado Fuego El fuego El fuego también está muy bien Ese es mi perro ¡Ese es mi perro! ¡Ya lo sé! ¡Me vais a matar el perro, tío! ¡Me vais a matar el perro! ¡Era mi perro! ¡Era mi perro! ¿Era tu perra? ¡Ay, que se me muere! ¡Ay, que se me envenena! ¡Ay, socorro! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Carne, carne! ¡Dale lasaña! ¡Ay, voy! No, lasaña no le gusta ¿Cómo que no? Es muy delicada Es muy delicada ¡Come, come! Como su madre Ya está bien Ya está bien Está bien, hija Está bien Ya está, ya está Me hago un buen rabo ¡Ea, ea, ea! Que se ha metido una bruja Aquí en la casa Y se ha puesto a envenenar El perro, tío Se ha metido una bruja en la casa ¡Hostia! La bruja ya estaba adentro Eh... Eh... ¿Tiene alguna... ¿Algún arco normal? Eh... ¿Sin nada? Sin nada Para reparar el mío ¿Cuántos quieres? Pues dame un par Para repararlo Vale Creo que con uno se repara Pero te doy dos ¿Pero al cien? ¿Se repara al cien? Eh... Con uno sí Ah, vale Lo único del tema De los niveles Es que se chupa el cabrón ¡Hostia! Tengo un yunke ahí al lado también Para forjar las cositas ¡Eso, eh! Tiene todo controlado Mi cuñado, eh Vale, pues vamos a mezclar Y rompibilidad 3 Y rompibilidad 3 Poder 3 Con... Con arquito nuevo Dos niveles Venga, bien Y ahora Este es esto y esto Poder 4 ¿Tú tienes arco, María? Tengo uno con eficiencia 2 Y rompibilidad 1 Eficiencia 2 Y rompibilidad 1 Tráemelo Triste, pero es lo que es ¿Que estás arriba? Sí, estoy aquí en el yunke Lauri te ha dicho que ya no se maneja con los arcos Así que no lo hacemos ninguno a ella Toma ¿Qué quieres el mío? Iba a hacerte un arco a ti Pero... Sí, mira, así te gasto yo los niveles Bien, tu arco es este De... Este Eficiencia 2 Y rompibilidad 1 Le vamos a meter Y rompibilidad 3 Este es que este es el mío Este era Poder 3 12 niveles, el cabrón Así 7, mejor Vale, poder 3 Es verdad, está preguntando Didi Eficiencia 2 en el arco ¿Eficiencia 2, tío? ¿Por qué cojones tiene el arco de eficiencia 2? No lo sé Pero no me deja mezclarlo, evidentemente Porque es un encantamiento imposible Esto no lo dio el niño Esto es una inutilidad, la verdad Bueno, María, pues esto es para ti Gracias Nada, si por lo que lo usas, por lo que he visto Lo vas a usar bien poco Me manejo mejor que la espada Pero sí que es verdad que también uso el arco Vale, eso Es que lo reparé, también te digo No estaba así porque de no usarlo O sea, lo reparé ya otra vez Esto lo dejamos aquí entonces Vale, yo tenía por aquí Pantalón y peto de diamante Que esto es su última oportunidad Que no sé lo que es Lo de la última oportunidad No tengo ni idea Protección 4 para el pantalón 30 niveles no tengo Es que estamos jodidos de niveles, eh 30 niveles no tengo Pero sí, para llevarme este pantalón de mierda Me pongo ese Y este lo guardo aquí para Comprobar encantamientos Vale El peto ahora Bueno, si es que no llega a encantarlo Así que nada Eso así ¿Y qué me dan en el libro? ¡Ojo! Filo 3, eh 30 niveles Yo ya lo tengo todo listo Yo también Yo lo tengo ya todo ready Ya cuando queráis Vamos a hablar con Ragnar Me voy a llevar los cobres Y se los voy a comprar Allí a mi amigo Del pueblo Ahí está Oye, ya que voy Me voy a llevar 32 troncos de abeto ¿Tenemos abeto, María? Pues creo que no Creo que no, ¿verdad? Creo que no A ver, espérate Vamos a plantar un abeto En lo que esperamos a los vecinos Sí, plantate un abetito Y ahí está Yo ya estaría ¿Tú ya estás, vecino? Sí ¿Laurich? Sí Pues vámonos al lío Vámonos al lío Yo lo único que sí que voy a pasar yo Vamos en caballo, eh Vamos en caballico Vamos a ir más rápido Mira a la Laurich Con su armadura de caballo de oro El quintanero dorado Ole, ole Pero qué armadura más guapa es esa, ¿no? Sí, sí Está chula, está chula Mira, y se ha digo a juego, eh Sí Bueno, este señor dice cosas Que ya hablemos con Ragnar Y con el otro Con Igor 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 de pala Un chiste malo, eh Malísimo Apúntate No lo quería decir No lo quería decir, pero Ah, mierda Se lo diré a Marco Bueno, vámonos ¿A poco de rienda? Sí Eso Eh, ah, ah ¿Llevamos camas? Sí Sí ¿Llevas para los dos, María? No, yo ayer hice dos camas Una para ti La tienes en la mochila Te dije que la metieras en la mochila Ah, pues es verdad Claro Claro que es verdad Es verdad Amo, vikingos Esa me ha gustado, eh La del cuerno Hombre Vamos, vamos Vale, concierto Vamos, chicos Bueno, hoy elegí vosotros ¿A quién vamos primero? ¿A Ragnar o a Igor? Eh Eh Vamos a ver a Ragnar Venga, a Ragnar Veamos a Ragnar Tocotoc, 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 tocotoc Veremos a ver si hoy grasea, cuñón Pues esperemos que no, tío Esperemos que no No digas Es que he metido un mon muy tocho La actualización ha sido tocha Para poder meter momentos más epicardos Pero claro Si los momentos epicardos grasean Ya no mola tanto, eh Entiendo por qué me grasea, tío No, no, no lo sé Pero es que solo a ti Es lo raro Ahí está Ahí se ha quedado un caballo suelto Cuidado No lo haces la misma Que me da mucha rabia Que lo haces todo en el mismo palo Porque luego sueltas un caballo Y lo sueltas todo Pues es que no hay más palos Ya está dado Venga, vamos Venga, va Para la siguiente no lo haces No te preocupes ¿Quién va a leer hoy? ¡No os tiréis! ¡No os tiréis, eh! ¡No os tiréis! ¿Quién va a leer el té? Va, va a hablar Es lo que diga, Ragnar Hablamos con Ragnar ¡Hola, Larche! Bueno, hola, Larche Hola, Sádico Hola, María Y hola a todos El rey Harald Nos ha pedido disculpas Por el grupo de espías Claro, esto es de la misión anterior Que recordamos Que Había un grupo de espías ¿Verdad? Nos encontramos con un grupo de espías En un sitio que nos atacaron Y nos atacaron Nos atacaron Y claro El rey Harald Ahora dice Que nos ha pedido disculpas Por el grupo de espías Que encontraste en el campamento Ha insistido En que sus soldados No respondían en su nombre Para hacer las paces Ha pedido que fueseis vosotros Para firmar el pacto Os entregará el documento firmado Con las condiciones de paz Id en mi nombre Y tráedmelo para firmarlo No cuentes conmigo No, sí Cuenta con nosotros Cuenta con nosotros El punto de encuentro Que hemos acordado Es ahí Gracias Perfecto A ti, hombre Vale Entonces Ahora tenemos La misión De un tratado de paz Decidme las coordenadas Me huele a mí Me huele a mí Lo del Harald ese Es que Claro Es que a ti el nombre te suena Sí Me huele a mí Que sea un cabrón 1582, María ¿Marcas tú el waypoint? Sí Os lo paso 1582 1393 Vale Lo guardo Y os lo paso por el chat Correcto Ahí lo tenéis Nada Un tratado de paz Si es paz Es paz La paz No es la guerra Correcto Tratado de paz Ahí está Perfecto Y esto pues como siempre Los novatos delante Nadie se da por aludido ¿Novato eso? ¿Novato? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Novato tú? Que llevo 10 horas En el juego, eh Sí, eso quisiera Llevo dos riendas, eh Yo llevo una Yo llevo una Será de Laurits Claro El caballo de Laurits Ahí está Ok Ahí está Vamos, marchando Laurits Te seguimos Ah Venga Es por aquí Por aquí Vamos a firmar la paz Vamos a firmar la paz Venga Pero a ver Esto se supone que por aquí A lo mejor no podemos pasar, ¿no? Tendremos que ir por las casas nuestras, ¿no? Mejor Sí Mejor Mejor por ahí parece Sí Vale Ahí está Venga Vámonos Vámonos Galopa Bonita Porque mi caballo es el más lento ¿Qué soy el malo? Como el chiste Hoy no, eh Hoy mejor no haber abierto directo también, es verdad, eh Cuidado Hoy no estás muy fino No, es que final de año Sabéis que yo Ya sabéis que hasta el año que viene No soy persona Joder, el arche De verdad Es que bien te lo paso El solico, eh No necesita nadie Bueno, ya sabéis como soy Yo lo he avisado Ya lo sabemos Yo ya lo he dicho Mira, Juan se ríe Al año que viene el 80 será más bueno Aguantad Qué guapa se ve la casa de noche Sí Vale, vale, vale ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Es por aquí, creo, ¿no? A mí me marca el guay pone aquí Eh, ¿dejamos aquí los caballos? Sí, vamos a dejarlos aquí Porque me están atacando aquí los arqueros ¡Ay! ¡Es un creeper! Espérate, no Los dejamos aquí en la casa Si esto está aquí en la de la casa Ay, pues también es verdad Venga Vamos a dejarlos aquí en la casa Mira, aquí Atarlo aquí, he estado allá Vamos para allá ¡Vamos, piquingo! Como lo sabe el Yona Vamos al Valhalla, hostia Andamos No, es un tratado de paz, eh ¡Hablo yo! Que vosotros os ponéis muy nerviosos Venga, vale, vale, vale Bueno, habla Laurits Es que es la nueva Venga, habla tú, Laurits No, no, yo no, hombre ¿Cómo voy a hablar yo? ¡Vamos, Laurits! ¡Vamos, Laurits! Háblale Vamos, Laurits Vamos a firmar en la paz ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Hostias! ¡Qué paz y qué paz! ¿Qué dices? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Pero, pero, 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 no, no! ¡Retrocedemos! ¡Socorro! ¡Retrocedemos! ¡Me vuelvo! ¡Dios! ¡Me pujan muy fuerte! ¿Cómo me están poniendo? ¡El escudo! ¡El escudo, el escudo! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a necesitar ayuda, eh! ¡Esto es increíble! ¡Dios! ¡Cuidado, Laurits! ¡Que te me pones! ¡Madre mía! ¡Me he metido ahí en todo el meollo, eh! Me parece imposible que me rescateis ¡Vamos para allá, espera! A ver, espera, estoy... ¡Hostia, es que está! Estoy muerto, te lo digo ya, muerto ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que me ha caído, eh! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ostras! ¡Madre! Vale, creo que la misión la hemos cumplido, eh Creo que la misión la hemos cumplido ¿Hemos muerto todos? ¡Socorro, que alguien me... ¡Ah, gracias! Voy, 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 voy ¡Os salvo, os salvo! ¡Ay, come, come, come! Vale, vale, vale ¡Esa era la paz, no? ¡Cuidado! ¡Esa era la paz! ¡Esa era la paz que quería! ¡Sí, sí, sí! ¡Así para despedir el año! ¡Está muy bien! ¡Besos, amor, paz, amor! ¡Ay, lanche! ¡Cajo es la puta la que me gaba ya! ¡Me pate el medio, ojo! ¡Buah, es que como pegan! ¡Es que pegan fuerte, eh! ¡Cuidado el fuego! ¡Venga, va, uno menos! ¡Vamos! ¡Venga, va, va! Todavía quedan, todavía quedan Aquí, aquí hay que ir a alguno más Vamos a acabar con todo, eh ¡A por ellos! ¡Vamos, muérete! ¡Ay! ¡Ay, te he vuelto a la gracia! ¡Dios! ¡Sí, me la he llevado, sí, me la he llevado, sí! ¡Que vienen más, vienen más! ¡No, no, no! ¡Esto es una locura, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale a este, dale a este, dale a este! ¡Esa es! ¿Hay más? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, aquí detrás! ¡Aquí, aquí, ahí está! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Cómo me caen! ¡Atacad, atacad! ¡Se puede, se puede! ¡Dios, cómo le empuja y cómo les pega, eh! ¡Ahí está! ¿Faltan más? ¡Dios! ¿Están todos? Eh... Creo que ya están todos, sí ¡Guau, qué paliza se han llevado! Bueno, yo también me la he llevado, eh ¡Sí, sí, yo también! ¡Se ha llevado la paz! Yo, a mí, se me ha llevado la vida ¡Me cago en la puta como me ha puesto el cabrón! ¿Cómo le podemos quitar a María las flechas? ¡Tienes tú una en 3G y C, a Laurits! ¿Sí? Y tú, y tienes una que parece una antena ¡Tú pillas el wifi, María! ¡Tú pillas bien el wifi del vecino! ¡Tienes 6G ya! Sí, sí, sí Y a Laurits le han metido una, bueno, y mejor no decirlo ¿Qué dices? ¡Quitármela! No puedo Aquí tengo yo, tómalas, ¿querés? Ahí está Bueno, pues, la misión era esa O sea, realmente era firmar un tratado de paz Y no, no ha habido paz Hay que decirle a Ragnar, ¿eh? Hay que decirle a Ragnar que esta gente son mala gente Esta gente no es buena onda Vamos ahí a chivarnos, vamos a decírselo Que esto no... Es que esto ha sido una trampa Esto ha sido una... Es que ha sido una trampa, querían acabar con nosotros Y al lado de la casa, ¿eh? Ya ves No Se han venido aquí bien cerca Esto no puede quedar así No, ¿saben dónde vivimos? Eh, no Están muertos Venga, vamos para allá Listo Qué cerdo el Harald ese Sí, sí Qué fuerte, ¿eh? Qué emboscada Es un perro de mierda, ¿eh? Sí, 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 sí Un vikingo haciendo la paz Vámonos Tú sigues con las flechicas, María Ya, no se me van ¿Pero las ves en pantalla? Sí, sí, claro que las veo Claro, también es verdad que así estaría más guay Yo siempre que voy en caballo voy así En esa vista Así en esta vista parece que hasta no gorro nada Tranquilo, bonita Que te pones nervioso Oye, 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 oye Eso no lo has hecho nunca, ¿eh? ¿Eraurich? Está aquí Dime Ah, que no te veía ¿Qué coño? ¿Dónde estás? Ragnar era una trampa ¿Cómo? ¿Que ha sido una emboscada? Sí, así es Sí, lo que Harald quiere es sangre Haré que se ahogue con la de sus propias venas Voy a preparar a mis tropas Te avisaré cuando estemos listos para la batalla Ojo, cuidado Ojo Hostia Ojo, cuidado 32 picados de oro Venga, se puede Bueno, bueno Ha dado Ha dado Un arma ¿Cómo? Ah, ya ves, es verdad Hostia, ya ves Un arma Dios Un hacha, que guau Sí, sí Enorme Ojo, cuidado Que nos preparemos para la batalla Bueno Madre Bueno Se viene en puñetazo Se viene en putazo, ¿eh? Sí Pues vamos a dar putazo Ojo, cuidado Y ya nos faltaría solamente Bueno, pues Gracias Ragnar Nos vemos en la batalla cuando tú nos avises Y... Y... Ahora Igor A ver Cogemos el caballito Y seguimos ruta Bueno Pues vamos a ver a Igor Vamos a ver a Igor De Palar Es que necesito Eh, ¿dónde está el...? Habéis cogido mi... ¡Ay, yo! Perdón No lo he visto, toma No, sabéis lo que está Sí, sí, sí Ahí está Es que el caballo debería tener la función directamente de... De amarrarlo No tenéis que llevar una rienda Bueno, también es verdad que estamos en la 12 No, eso no... Aquí no va a pasar Rolea, large Rolea Pero si... Si el caballo ya lleva la rienda ¿Sabes lo que te digo? Ya Pero rolea Lo rolea No sé ¿Qué hago? Bueno, este me han dicho que lo lee Laurits No, no No Igor Buena Hola de nuevo Tengo una visión para vosotros Para poder hacer el siguiente artefacto necesitaré las hebras de pelo y las garras del gran oso pardo Ojo, cuidado Cuentan algunos viajeros que en el interior de las montañas vive un gran oso que custodia algo prohibido Nadie que haya estado en el interior de su madriguera ha vivido para contarlo Para contar lo que esconde Tan solo nos quedan las historias y las leyendas de ese majestuoso animal No pienso jugármela No pienso jugármela Venga, te contaré Venga, sí Venga, va Te contaré su última historia Sabía que no me fallaría Y según cuentan los viajeros, su madriguera se encuentra entre las montañas en X, Z Aunque los dioses no me han mostrado más Confío en vuestro regreso Viajeros, es hora de partir Pues... Vale, voy a hacerme un... Berserker 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 Vale, decirme... 1440-1900 Vamos a poner aquí oso ¿Mil qué? ¿440? ¿Sí? 1900 1900 Vale, os la paso por el chat Me quito esto, ¿no? Esto fuera Y ahora Y ahora ahí Esto Lo añadimos El oso Ahí estaría Perfecto Perfecto Listo Vale Listo Pues vamos a ver qué ocurre Vale Hay que matar a un oso Eh... Nos lleva la Aurich como siempre, ¿no? Y traerle su garra, ha dicho Garra y la piel Su garra y el pelo o algo así El pelo, sí, sí, algo así Lo fácil, vamos Sí, 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 sí Llevo una rienda de más Sí, la mía, otra vez Toma ¿Te mola la mía, eh? Si quieres te la doy, eh Ah, vale, aquí Ahí está Creo que te mola Me mola tu rienda Cuidado, eh Que soy hermano Vámonos por aquí Joder, a ver tú, Ángel ¿El qué? Yo no sé Te pagaste y lo mató Y está mal Yo no me he enterado Ha dicho buena rienda, eh Digo, bueno, esto... Cuidado Cuidado Laurits, salida sur Al sur Por la salida sur Ur Sí, sí, por aquí Por aquí Ahí, ahí, ahí Buen caballo, eh ¿Cómo corre eso, eh, Laurits? Vamos, que te creas El pelo corre una mierda Una mecha, eh Deja un poquito para los demás, eh Bueno, vamos para allá Vamos para allá Ahí está Por aquí está la yegua Audumbla Lleváis las camas de repuesto, ¿verdad? Sí, sí, sí Nos va a venir al pelo Sí, porque Uy, mira cómo está la noche Sí, sí, sí Esto está terrible Mira la araña Hostia, el mago este Cuidado Vale, ¿qué tendremos? ¿Que bordeas por aquí? Yo he bordeado por aquí Sí, vamos Uf ¡Cuidado, sádico, sádico! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Ay! Está la noche oscura, eh ¡Ostras! Y a la verga los horrores ¡Madre mía! Vale, aparcamos aquí Aparcamos aquí Aparcamos, aparcamos Aquí, aquí Cuidado, gripe hay, eh Madre mía, cómo está esto Sí, sí, por aquí, por aquí ¡Dios! Aquí, aparcamos aquí ¿Qué ha sido eso? Quédate aquí, quédate aquí Ahí está Madre mía ¡Dios! ¿Dónde lo he mandado, eh? Lo ha mandado a Cracovia, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Laurix! ¡Ostras! ¡Hostia, la cama! ¡Ah, no! La lleva el hijo puta este ¡Tú, suelta eso! ¡Ah! ¡Ahí sí! Vamos a poner la cámara Aquí, 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 Laurix Aquí está, ahí está Los movimientos La cámara tiene aquí Ah, vale, vale Venga, dormimos Eh... ¡Cama, cama, cama! Aquí, cama Cuidado Bueno, bueno, espérate No nos van a dejar dormir, eh Vale ¡Durmiendo! Voy, 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 voy ¡Durmiendo! Vamos Ahí está Joder, qué gente Más agonía, eh Sí, 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 eh No tienen espera ninguna ¡Uh, de verdad! Es que ahí está El punto Sí, está justo ahí, enfrente ¡Hostia, el barro, eh! ¡Hostia, quién me ataca, tío! ¿Quién me ataca? ¡Hostias! Cuidado, un clipe, un clipe Él lo lleva Un segundito Laurix Tú delante Ah, vale Vamos al lío Vamos, Sádigo Vamos, vamos Buen tema, eh Sí, eh ¡Vamos, laurix! ¡De una! ¡Tírale! Y nos fuimos ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Ostras, ostras! ¡Hostias! ¡Ay, la araña aquella! ¡Qué fea! Bueno, bueno, bueno ¡Hostia, fuego pa' mí! ¡Ah, qué asco! Me comí un flechazo de mi guña increíble Sí, sí, sí ¡Ojo! ¡Tiran Bitcoin de oro las arañas, eh! ¡Uy, luego repartimos! ¡Ostras, todo lo que hay! ¡Vale, que viene otra! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hostia, qué fea que es, nene! Le tiro fuego pa' que se vaya quemando poco a poco ¡Cuidado, cuidado, que viene aquí! ¡Uy, qué bien bullen ese fuego! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Avancemos! Bueno, 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 bueno Espérate la que hay aquí ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! Me voy a reservar, Falos ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, un creeper! ¡Wow, creeper, 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 creeper! ¡Criper, creeper, creeper, creeper! ¡Hostias! ¡Vamos, vikingos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¿Le he puesto a la B, eh? ¿Sí o qué? ¡Hostias! ¡Me estoy llevando todas vuestras flechas, tío! Vale, pues me quito la, me quito la flecha La María, la María me ha pegado un flechazo también ¡Ah! ¡Bueno, todo lo que hay aquí dentro! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Cuidado, cuñado! ¡Hostia! ¡Madre! ¡Pero esto qué es! ¡Dios, esto me está poniendo fino! ¡Me está poniendo fino! ¡Madre! ¡Dios! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, avanzamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Se puede, se puede! ¡Madre mía! ¡Dios, esto es mordor! ¡Que no exploten los creepers! ¡Esto es mordor! ¡Desde luego! ¡Dios! ¡No sé si me las como por delante o por detrás! ¡Ah! ¡No, joder, lo he explotado! ¡No sé si me estoy comiendo las flechas por delante o por detrás! ¡Cuidado, Laurits! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Madre mía, madre! ¡Esta cueva! ¡Hostia, qué pedazo de oso! ¡No lo había visto! ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Vamos, vikingo! ¡Ay, que explota! ¡Ah! ¡Buena, vamos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡A por el oso! ¡A por el oso! ¡Hostias! ¡A ver está el oso! ¡Dios, cómo pega! ¡Hostias! ¡Madre mérdago! ¡Dios! ¡Pero no, no lo que más es que no se ve! ¡No se ve! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! 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 ¡Es que te empuja muchísimo! ¡Es que pega una hostia como... ¡Buah! ¡Buah! ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡Uf! ¡Dios! ¡Pero es que pega una hostia muy gorda, eh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, queda nada! ¡Ah, que me mata, que me mata! ¡Vamooo! ¡Olé! ¿Qué? ¿Son las garras? ¡Coged las garras! ¿Qué ha cogido? ¿Qué ha tropeado? ¡Ah, garra, garra! ¡Ah, y las pieles detrás de ti, Larche! Detrás de ti. ¡Vale, vale! ¡Dios! ¡Me han dejado temblando, eh! ¡Ya, esto qué es! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¡Nether! Bueno, ¿Nether? ¿Es que se llama el nórdico ahora? ¡Sí! ¡Ahí pone Nether, ¿no? Yo lo leo. ¿Ese es el Nether? ¿Eso es el portal del Nether? ¡Ostras, ni idea! ¡Uf! ¡Pero estaba aquí escondido con el oso! Muy chulo, ¿eh? Bueno, bueno. ¡El Nether! Bueno, eso significa que pronto se viene Nether. ¡Uf! Bueno, habrá que preguntárselo a Volva. Habrá que preguntárselo a Volva. Bueno, escucha. Eh... Luzdazo que acabo de pillar, ¿eh? Sí, sí. ¿Yo qué? Luzdazo. ¡Ojo! ¡Ojo la que hay aquí! ¡Uh! ¡Ojo lo que hay aquí! ¡Ostras, monedas, monedas! ¡Ojo lo que hay aquí! ¡Ojo! ¡Me da mi cuñado como repartir! ¡Madre mía! ¡Monedita, monedita, eh! ¡Hostia, todo lo que hay aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, bueno. Hay que repartir, ¿eh? ¡Muchas moneditas! ¡Muchas monedas, eh! ¡En el suelo! ¡Madre mía! ¡Ojo, Luzdazo! Bueno, bueno. Que alguien coja todas las monedas y que haga repartición. Bueno, o lo hacemos en la casa. Sí, aquí va a ser un poco peligroso. Ahora cuando volvamos la repartimos. Bueno, pues eso era el evento de hoy, chicos. Estas dos misioncitas. Ahora hay que hablar con Igor y darle las garras y eso. Eso sí. ¡Venga, rica! ¿Lo lleváis? ¿Lleváis las garras y las garras? Yo llevo dos garras. Yo llevo dos garras. Vale. Vale, hay que llevar una garra y una piel. Toma una piel, Laurits. Le llevo... Dame tu una garra que te sobra. Vale, todos tenemos que llevar una garra y una piel. Ahí está. Y ahora... Toma, pues yo tengo dos garras. Piel para ti. Vale, una piel y una garra. Vale, cuñado. Ahí lleva la piel. Me falta la piel y listo. Ahí está. Vale, lo llevamos todo. Y ahora te pone la misión completa. Sí. Ahora... Una piel de oso y una garra. Correcto. Completar con Igor. Vale, pues ya está. Genial. Hecho. Bueno, bueno, bueno. Esta huevita la voy a iluminar porque... ¡Hostia, un creeper! Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Ah! ¡Explotado! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Ostras, qué bueno! Como tengo el casco antiproyectivo... Capullo. A ver lo que tengo aquí. Protección contra explosivos. No me afecta casi nada. La explosión del creeper. Ah, ok. Me ha quitado medio corazón. Y me lo he comido entero. ¿Qué dices? Sí. Hostia, pues entonces sí protege, sí. El 4 lo tengo, creo. Tía, eso es muy tocho, eh. Muy rico. Nunca le he usado la protección contra explosiones. Porque es que solo sirve contra las explosiones. Luego contra espadazos, mordiscos y todo eso no te protege. Pues para los creepers... Para los creepers, sí, hombre. Pues ya has visto. ¡Olé! ¡Olé vosotros! ¡Olé! 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 Cogemos las camas ya y nos las llevamos para allá. Sí. Tenemos que acordarnos, chicos, de ahora hacernos el punto de spawn en la casa, eh. Que si no, cuando muramos... Ahí está. A ver... Vale. Quest complete 3 berserker, ya lo sé. ¿Y qué me dice ahora? ¿Me la dice ahora que la he completado? Uy, está ahora mío. Vaya, entonces tengo... Vale. Aquí hay una cuerda, eh. Una rienda. Yo no llevo rienda. Yo llevo... Yo tampoco. Sí, brother, al lado de tu caballo tienes tu rienda. Vale, la ha cogido el larcha. Toma, te doy esta. Llevaba yo dos y estaba viendo la tercera en la suelta. Bueno, dormimos antes de espallar, antes de que se nos líe. Ah, venga. Vale. Vamos a hacer noche aquí. Vamos a hacer noche aquí. ¡Uy, mierda, me he levantado! Voy a dormir. Mala noche. Se ha depelado, se ha depelado. Es que después de darle dos hostias al oso, uno vea. Oso mamadísimo, eh. Totalmente, eh. Acabas por lío. ¡Andiamo! Que el oso te pegaba una, hostia. Sí, sí, sí. Sí pegaba así. Que no quieres dos. Ahí está. Esos vikingos, eh. Grandes vikingos. Los novatos. Los novatos. Los noobs. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Por aquí, bonita. Tú, quédate. Ahí. Ahí está, Lauritz. ¡Ole, Lauritz! Ahí está. Ah, bueno, repartimos las monedas. Ah, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver si este ombrico da algo. Bueno, pero si da algo, no lo dará... Ah, claro, no lo dará aparte iguales, ¿no? Vale. ¿Meto aquí todas las monedas? Venga. Ahí está. Ah, venga. Dios. Eso es. ¡Dios! ¡Pero qué puta barbaridad! Quiero meter una espada. Las de Ragnar. Las de Ragnar, cuantas. La llevaba hoy día puesta, ya. Ah, vale. ¿Cuántas eran las de Ragnar? 32, creo. Ay, hostia, yo lo he metido todo también las de Ragnar. ¡Ah, yo también! Yo lo he metido todo. Ah, venga, pues las metemos todo, ya está. Sí, la de las dos misiones he metido. Yo he metido todo. Todo lo que llevaba encima. Esto que está pasando aquí. Vale, ya está. Vale, hemos hecho todo lo mismo, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Pues al mismo. Eso así. Eso así. Vale, tócalo tú, porque estaba tocando yo también. Eso así. Bueno, yo he comprado... Yo es que he comprado flechas, ¿eh? Yo también. Ah, bueno, no pasa nada. A lo mejor no cuadra. No pasa nada. Eso así. La repartí la que sobre a vosotros y ya está. Que nada, que nada, que nada. Y sobran dos que se te aparecen y para ese. Perfecto. Coged una tirita. Venga, va. Dios, qué viaje, ¿eh? Me cojo esto de abajo. Va. ¡Ojo! No pasa todo. Estamos forradísimos, chicos. Hay mucho billete aquí, ¿eh? Esto hay que gastar, ¿eh? Sí, 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 sí. Dios, qué puta locura. ¿Qué cojones? ¿Qué hago con todo esto? Pues nada, hay albiquea. Madre mía. Hay albiquea, pero si es que en elbiquea no hay tantas cosas para comprar. Lo que sí que tiene... Podemos ir cambiándolo a Bitcoin de legendario, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Se puede, ¿verdad? Claro. Que ya vamos teniendo cantidad... Ojo, nederita. Ojo, armatucha. Ojo, ojo, nederite. Ojo. A ver, Polva. Ya... Toma. Aun sabiendo lo que sé, no deja de sorprenderme que hayáis sido capaces de vencer semejante bestia. Ojo. Un portal extraño. Si se trata del portal... Si te... Si te... Si te... Se trata del portal al neder, os voy a volver a necesitar. Os he dejado en el sótano de la cabaña el segundo artefacto. Protegedlo con vuestra vida si es necesario. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una capa de oso? ¿Me la puedo poner? ¿Qué dices? ¡Hola, verga! ¿Cómo te la pones? En la camiseta. En la camiseta blanca. Como si fuera el peto. Ah, como si fuera el que saque el peto y hay que quitarlo. No, 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 no. Aquí. Ah, vale. Ah, vale. ¿Dónde pones para ocupar? En la camiseta blanca pequeñita. Exacto. Ahí te lo pones en el pecho y le das al cuadradito para que se vea. Amigo. Y se te ve tu... Ya ves. Tu ese de oso. Olé. Olé, mira, mira. Sí, se mueve, ¿no? Sí, se mueve. Se mueve la capa, sí. Sí, sí. La capa de piel de oso. Se ve nada con la mochila, pero sí. La mochila se puede cambiar de color. La mochila se puede ocultar, es la pregunta. Pues creo que no. Creo que no. Sí, sí, la mochila te recomiendo, cuñado. Yo es que voy a hacer lo mismo, o blanco o marrón. Marrón. Es claro, marrón. Marrón es la clave. Claro. Que se le da la capa. Yo sí que me voy a dejar la capa, ¿eh? Sí, sí, yo también. Pero me voy a poner la mochila marrón. Me voy a poner la mochila marrón, sí. Y decía que fuéramos al sótano de vuelva. Sí, correcto. Y que protegiéramos el artefacto con nuestra vida. Bueno, pues ya sabemos lo que hay. No, cuñado, no pasa nada. En teoría no se te debe de... Bueno, en principio ya... El claseo ya te lo has comido. Tenía calo, ¿qué pasa? Un chapuzón, un chapuzón. Que no puedo ir a tirarme. Bajemos al sótano. Bajamos. Vamos, Laurits. Uf, bueno. Ay, no me dejas bajar. Mirando al suelo, mirando al suelo. Es que te estoy subiendo para arriba. Mira al suelo y muévete un poquito así con los... ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. Es que hay que pillar el electroquillo, Laurits. No pasa nada. No te preocupes. Yo lo que hay. Ahí está. ¡Uh! Más moneditas. ¡Hostia! ¿Qué estás para mí? Pues más dinero. ¿Quién guardó el otro artefacto? Yo no. ¿Laurits? ¿Laurits? ¿Lo guardaste tú? A lo mejor yo sí. Puede ser que sí. Pero lo tienes localizado. Eso es muy importante, Laurits. Si lo pierdes, se cava el lore. No, no, no. Yo lo organizo, lo organizo. Vale, vale. Guárdalo tú. Pregúntalo con el otro. Andiamo, 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 Laurits. Andiamo. Andiamo, María. No te quedas aquí. Hasta luego. ¿Qué te parece? Qué perro. No, hombre, no. Que te quedes ahí, el bicho. ¡Ah! Hostia, cuñado. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Laurits! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¿La has pegado el caballo? ¡Pobre tico! Eso sin querer. ¡Qué fuerte! Le pegaste, ¿eh? ¿Maltratadora? Que no, que no. ¿Maltratadora? No. No, ¿verdad? Mira la capa, cómo se mueve. ¡Mire, mire, mire! ¡Ah, ya ves! Mira cómo vuela la capa. Mira el caballo, cómo va la capa. ¡Uy, un poquito! Sí. Sí, yo me la he quitado. Sí, un poquito. Es la capa de Doctor Strange. Tiene vida propia. ¡Ya ves! Un poquito rara, ¿eh? Sí, sí. Mira, si curra así para ese ángulo... No, tampoco. Hostia. Cuidado, que hay... Bueno, 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 bueno. Sí, esto está para quitársela, ¿eh? Muchos zombies, muchos zombies. Cuidado. Cuidado. ¡Dios! Madre mía, cuñado, cómo te atacan. Te vienen por todos lados. Es que siempre está de noche, tío. Bueno, pues chicos, los vamos a ir dejando ya por aquí. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por haber acompañado a este humilde... Señorito, ya está humilde, señorita. Acompáñanos este año, ha sido muy bonito todo, la verdad. La experiencia de empezar a hacer contenido en directo me gusta. Me lo paso bien, ya lo sabéis. Intento traer siempre lo más entretenido, lo mejor que creo que puede gustaros y esas cositas. Con todo mi cariño, con todo mi gusto, con todas mis ganas y mi ilusión. Pese a que seamos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, los que seamos. Yo intentaré siempre traer lo mejor, que os lo paséis bien. Y nada, lo único que puedo deciros es gracias, gracias, gracias por este año. Gracias por acompañarme tanto tiempo, tanta hora, de verdad, en este proyecto. Y nada más que deciros que, gente, que muchísimo amor, que muchísimo besito. Que lo paséis bien, que tengáis un feliz final de año y que tengáis un mejor comienzo del siguiente. Proponeros cosas reales, ¿no? Se les quiere, se te quiere a ti también, Didi. Mira cómo tirará de cartera, mira cómo tirará de cartera. Mil puntos menos, ala. Grande, Didi. Ahí lo llevas. Se os quiere a vosotros también, chicos, de verdad. Se os quiere, de verdad. Juan, Didi, nos vemos. Al año que viene. Ya, hasta el año que viene ya no nos vemos. Así que eso es el lunes, ¿vale? ¿El lunes? Nada, empezaré año farmeando, punto. Bien, Juan, bien, Juan. Nos vemos el lunes, amigos. Con mucho más y mejor Larcher, María y Midgar. Prepararemos cositas nuevas, se vendrán nuevos eventos. Como siempre, nosotros seguimos lo mismo. Como si la semana que viene fuera otra semana más de diciembre, chicos. Es lo que hay. Amor, besitos. Felicidades, año nuevo. Felicidades, esas cosas. Pasadlo bien. Gracias por tanto. Con tampoco. Gente, mucho amor, mucho besito. Nos vemos. Chao. Chao. Se os quiere. Besito, besito, besito. Vamos, como Lorto. Chao. 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 ¡Gracias!